¡Suscríbete! Ella se llama Portadora Games ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal estáis, chicos? Y bueno, amiguis Le vamos a decir de cariño Porti, ¿verdad? Porque aparte de que el nombre está muy largo Pues yo le quiero decir Porti ¿Ok? ¿Ok? Y bueno, amiguis Ya saben que cuando se hace una serie Con alguna personita La regla es que se suba un capítulo En su canal y un capítulo en mi canal Y así, ¿ok? Y bueno, entonces vamos a empezar Con el mapa ¿Les quieres explicar más o menos de qué se trata Por ti? Adelante Pues sí, chicos Es un mapa que la verdad es que lo eligió Kim Y me encantó, ¿eh? Es un mapa un poco diferente, ¿vale? Es un mapa de aventura, survival Y en el que ya veréis Qué situación más guay Que vamos a tenerla todos Así es Sí, es un mapa que yo creo que va a estar súper bien Y tenemos 51 retos por delante, chicos 51 retos La verdad es que va a estar entretenido, ¿eh? En fin, a ver Con decirles que tenemos que ir con el dragón, miguis Y eso, eso va a estar muy épico Ya te digo Las dos locas ahí con el dragóncito Ay, 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 madre mía Ajá Entonces, bueno Pues... Pues vamos a ver ¿Dónde empezamos? Pues dice que aquí se supone que hay un libro, ¿verdad? Pero pues el libro Lo tengo yo ya aquí en mis manos Entonces, bueno ¿Te parece si lo leemos en otro lugar Donde no hayan monjes quejosos? Venga A ver Vamos a darle a este A ver Al botón este Para poder irnos al lugar ¿Vale? Ok ¿Y seguimos aquí? Y nos manda aquí A ver Vala Seguimos aquí Pues hay que darle al otro Ahí queda la mano Ok, entonces Espero que te vea Porque si no te veo ¡Eh! ¡Sí te veo! ¡No! ¡Te caíste! Primer super fail ¡No, hombre! ¿Y ahora dónde estás? Muerta Ahí estás, ahí estás ya Vale Si no me muevo Es que me he movido, chicos Y así soy yo de white Que me he movido Y claro Justo me estaba moviendo Y Kim y yo Nos hemos transportado aquí Y me he ido al vacío ¡Olé! Exactamente Mi primera muerte, Kim Vamos, uno cero Cuidado Cuidado Que esto está muy malamente Sí, ¿eh? Y bueno, Miguel Nosotros decimos Fijaos Fijaos Que finito es esto O sea Solo vamos a poder Andar por esta Hilerita de bloques Nada más Así es, Miguel Como bien dice en el título El mapa se llama 2D Minecraft Survival Entonces pues la idea Verdad Es que se juegue en 2D Pero obviamente No lo vamos a estar jugando En 2D ¿Verdad, Miguel? Porque la situación Se complicaría muchísimo Pero bueno Vamos a ver Qué tal nos va De primera instancia Yo creo que tenemos Que hacernos una casa Pero de ella Porque si no Nos van a comer vivas Los mobs Entonces hay que Hay que quitarla Súper madera Yo voy quitando Si te parece bien Los hierbajos estos Para ver si nos da Alguna semillita Ok También hay que procurar No quitar todo el pasto verde Para dejar Aunque sea un bloque Ajá Y este Y que se vaya recorriendo ¿No? Lo verdecito Ok Perfecto Vamos a ver Vale Podemos ir para allá Por lo menos Estábamos aquí Que no podíamos andar Siquiera Ah, sí Entonces, ¿sabes qué? Ay, pensé que se me había caído El arbolito No lo tienes Ahí está Ok Perfecto Es que está bien chiquita aquí No podemos hacer nada ¿Veis, chicos? Aquí tenemos un poquito de agua Y un poquito de arena Para poder Pues aquí Plantar azúcar Que creo que es uno de los retos Si no recuerdo mal Ajá Bueno, los retos los tendréis en la descripción ¿Verdad aquí? Así es Los van a tener en la descripción Para que no se nos agüiten Obviamente van a estar en la súper descripción A ver qué tal Y bueno, tenemos que tener bastante cuidado Ah, mira, ya me soltó unas, este Ay, qué bien, qué bien Unas semillitas Unas semillitas, ¿no? Ajá A ver, este Voy a picar rápido aquí Para sacar piedra Y hacerte un pico Y hacerte un pico Ya de piedra, ¿no? Ok Ay, si cae Cuidado Ay Ay, no, 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 no Mamá Espera, espera No me pongas nerviosa Ten cuidado Ten cuidado No, no, no voy a subir A ver Pobrecita la que está ahí Pobrecita A ver ¿Y ahora cómo subes, mujer? Hola Te estoy viendo los chones ¿Ahora cómo subes? Ay, Dios mío Mira A ver, bájate No te voy a sacaer, ¿eh? Tígamelo Ya me bajé ¿Y ahora cómo subimos? Ok Ten ¿Sí la agarraste? Ah, mira Por aquí se puede ir Qué bien, qué bien Mira, ten, ten, ten A ver, que lo cojo Ay, no te caigas Ahí lo cogí Ahí está otra vez Ah Ahí está, ¿ya lo tienes? Ya, ya Ya lo tengo Perfecto Vale, me voy a ir a picar Eh, todo esto, ¿no? Sí, sí, sí Todo este material Ándale Yo voy a ir picando aquí piedra Para irnos haciendo nuestro super refugio ¿Te parece? Ok Venga Oh, ay Que no se caiga acá, ¿eh? Eh, no te caigas, ¿eh? No, no te vayas a caer No, no, que no se caiga el material Que es más importante Oh, Dios mío Ah, bueno, Miggis Y teníamos Teníamos que leer el libro, ¿verdad? Miren, dice Bienvenidos a 2D Survival Este es un survival Este es un survival Tipo aventura Dice Estás permitido De romper cualquier bloque que desees Para sobrevivir Luego dice Eh, asegúrate de que juegues en dificultad normal Y también asegúrate de que tu modo de juego sea survival Una vez que esto esté hecho Estás listo para empezar tu aventura, ¿no? Dice extras Eh, una vez que hayas Te fallo para armar Dice Una vez que hayas hecho un portal al Nether Vas a Vas a Ah, mira, es lo que decíamos Nos van a llevar a jugar con aldeanos Bueno, a jugarnos A interactuar, ¿no? A socializar Sí Con la high Ajá Dice Para Vas a poder canjear cosas con ellos Para tener más cosas E ir a Lens, ¿no? Dice Ajá Dice A que somos increíbles Por ti somos increíbles Ay, qué bien Somos increíbles Ya me subió mi auto Oye, a mí se me han caído unas cuantas cosas Yo lo siento mucho Pero esto es muy complicado No, manches Voy a llegar Vamos para el lado y se cae Y ni mundo ni nada, pues Ay, Dios mío No, manches Pero no os caigáis, hombre No os caigáis Es que se caen para los lados Y no puedo cogerla Porque si no Ay No Te caíste Te caíste No 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 Te acabo todo Ay, qué feis Qué feis 2-0 Vamos 2-0, amiguis Ustedes vayan haciendo sus cuentas Qué feis Ostras, pero es que le he perdido todo Ay, soy lo peor ¿Y qué tanto tenías? Tenía algo de carbón Algo de hierro Sí Ay, qué feis Por Dios No, eh Muy mal Muy mal Muy, muy mal Pero muy mal, eh Me tienes que castigar aquí A ver ¿Y ya de menos estás arriba? Ah, sí, mira Sí, estoy otra vez arriba Bueno Lo importante es que responemos, ¿no? Es lo importante Sí, porque si no Madre mía Típicos fails A ver Aquí en el cofre No había un Ah, vale Ya lo cogiste Ok Es el arbolito ese que cogiste, ¿no? Ajá A ver ¿Tú qué estás? ¿Abajo ahora? Sí Ando aquí abajito Madre mía No tienes otro pico, ¿no? Este, no ¿No teniste otro pico? Ay, Dios mío A ver ¿Te parece si voy haciendo la casita aquí? Vale No queda otra A ver No, pero vente, vente Te hago otro pico Sí, me voy a bajar Vale Te hago otro pico entonces Ay, pero la mesa de craft No está aquí Está arriba A ver Entonces déjame Voy acomodando esta situación Ay, güey Por lo menos hay más carbón Y más hierro Es que me cago en todo, tío Me he caído Por intentar buscar una maldita piedra Dios Jesús de mi vida Solo ha sido por eso Por recuperar una piedra Que se iba a caer Qué horror Sí, pico Lo hice lo peor A ver Mira, ya Bueno, yo voy a darle aquí A la mano A puñetazo limpio Ahora sí Que como quien dice A la A la Karate Kid, ¿no? Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no se me ponen las? Es que se me caen todas Esto es raro, ¿eh? Normalmente las atraes Pero yo no las atraigo Así que debe ser que se me caen Así que hazlo tú, ¿eh? Con el pico, maja Tienes Tienes un problema De no magnetismo de bloques Yo creo que sí Bueno, a ti se te acabo de caer Cada vez en uno Me cago en todo Mira cómo se caen Ten cuidado, ¿eh? Sí, sí, sí Es que nos quedamos sin materiales Sí, hoy Y al rato no vamos a tener nada A ver, ¿qué hacemos sin material? Empujé Ay, Dios mío No, ahí sí me muero tú Ahí sí No, ahí es que nos morimos las dos de asco A ver, necesito Híjole, a ver Es que necesito la mesa de crafteo A ver Si quieres Híjole Si tienes piedra, sube Que está bien pinche arriba la situación Oye Mira, lo que voy a hacer Mira, por aquí Si me pones una piedra No puedo subir aquí Si me pones una piedra Si tienes Ajá Aquí Pues yo ya puedo subir No, no puedo subir Sí, sí, sí Sí puedo subir, sí Tenemos un problema Ya se me acabó el pico Y ya no tengo madera para hacerme otro Ay, Dios mío A ver, voy a intentar la hardcore Mira, te voy a pasar el carbón que tengo Y te voy a dejar Igual esto Y el libro Y un letrero que no sé qué tanto diga Y pues ahora sí que me voy a aventar Mátate Suicídate Y apareces arriba Es que no voy a llegar ¡Mamá! Claro, es que Tenemos que suicidarnos Tenemos que suicidarnos Y sabes que es lo peor de la situación Que ya está haciendo de noche Ya te digo Nos van a matar Joder Ay, Dios mío Bueno, sí, sí, sí Yo creo que es lo mismo Si llegas a la mesa de rasteo ¿No? Para romperla A ver Sí Sí, sí, sí Ahí está ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Uy! ¿Qué se ha caído? ¿Qué se ha caído? ¿Se ha caído? ¡Ay! ¿O no? Ahí estoy Ya Ah, pero ¿se ha caído o no? Que la he visto caer No, aquí está, aquí está ¡Ay, qué susto, tía! Ahí está Ok, ahora Híjole, es que ya se los hizo de noche A ver, voy a hacer un pico corriendo, corriendo, corriendo Ajá Envíasme a otro si puedes ¡Ay, no puedo! ¡No puedo hacer picos! ¿Por qué? ¡No tenemos madera! ¡Solo palos! Ah, no, pero ten, ten, ten Ah, vale, vale ¡Ay, qué susto! Vale Con piedra Perfecto Vale, 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 vale Vamos a hacer un pico ¡Venga, piedra! ¡Nos atraigo otra vez, ten! ¿Por qué no las atraigo yo? ¡Dios mío! ¡No me quieren! Vale Vale, vale ¡No! Vamos a hacer un pico, Dios mío ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, por Dios! Toma Piquito Ok, ok Atráelo, atráelo hacia ti ¡Ay, me hubiera atraído el cofre! Vamos a intentar Voy a hacer, si te parece bien Un par de antorchitas ¡Oh, ajá! Ya que tenemos dos de carbón Bueno, solo uno Voy a usar Sí, solo una Voy a hacer cuatro antorchas De momento Que solo tenemos dos de carbón Y las pongo por aquí Para llenar esto de luz Porque es que si no Me parece perfecto No me van a reventar ¡Madre mía! ¡Qué horror! ¡Oh, Dios mío! Esta situación se está poniendo bien hardcore ¡Uy, que esta noche ya! ¡Dios mío! ¡Qué miedo! No, donde nos respone algo Ya valimos popo, ¿eh? No sé Desde luego ya Olvidamos Olvidémonos del mundo Sí, ¿eh? Ten cuidado tú Que tú estás ahí muy malamente ¡Oh, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué oscuridad! ¡Uy, wey! Corre, vete pa' casa ¡Vete pa' casa! A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy Es que estoy quitando piedra Y ahí a tu apisada, pobre ahí Para tener más, este... Sí, así podemos por lo menos tener... A ver si puedes subir Pobrecilla Ahí está Así podemos cubrir poco esto Ajá, sí, 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 sí Mira No te caigas, maldita Vale Te quito esto Y tienes aquí Ok, ok Piedra Y ya podemos por lo menos Cubrir un poco ¡Oh, Dios mío! Mira, y es que ahí están las telarañas Para que hagamos una espada Y este... Y con la espada la quitemos Y hagamos bloques de lana Y nada más hacemos crecer los árboles Y ya tenemos camas Sí Por eso que... Para una espada tenemos un palito Así que de lujo, ¿eh? Ajá A ver, mira Lo que puedo hacer ¡Uy! Es que me da un miedo caerme Ten cuidado Ten cuidado Que ya me he caído Y no se da la primera vez seguro ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! A ver, mira Me voy a hacer un horno ¡Ah, no! Bueno, sí, 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 sí Hago el horno Este... Lo ponemos aquí Ponemos a quemar esto Y ahorita que se termina de quemar Hacemos la espada Y vamos allá a lo de... Sí A lo de las telas, ¿no? Mira, ¿te estás fijando, Kim? De que cada logro que conseguimos Nos lo ponen en el chat ¿A poco? Recién hecho El logro del horno Y de picar Y de... Manos a la obra Y consiguiendo una mejora ¡Oh, qué bien, qué bien! Vamos bien, vamos bien Bien ¡Ay, sí, de menos, oye! Vamos muy bien Ahí voy, ahí voy ¡Ah, mira! Entonces te digo Necesitamos... Voy a poner esto aquí Por si acaso Ok Vale De momento voy a poner las ahí Las antorchas Y a ver... Uy, 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 que me caigo Vale Tú sigues ahí con el carboncito, ¿no? Ajá Sí, sí, sí Ando quitando Mira Ok Ya tenemos más cositas Entonces Este... La idea es por... Es ir por el cofre de allá arriba Sí Para guardar las cosas Entonces ¿Quieres ir tú o me lanzo yo a ver si lo logro? No, no, voy yo, voy yo Ok Pero necesitarías piedra Entonces ten Te la doy Y ahí tú Vete la chiquiteando Y vas por el cofre, ¿va? Oh, típico que la vuelva a agarrar toda A ver Ahí está Ay, Dios mío Ahí está Listo Ya, ya, ya Ok Me voy a hacer... A ver... Ya no tenemos más palos, ¿no? Nope Yo tengo un bloque de madera Pero no nos sirve de nada Ya Necesito quitar de aquí esto A ver Voy a quitar... Uy, ahí hay lava Ya llegué a la lava Oye, ¿no llegaría antes suicidándome, tía? Ah, pues como quieras Yo creo que sí Te doy todo a ti Me suicido Ya aparezco arriba, ¿no? Si quieres Yo sé que es una muerte Pero chicos, mira Es que es para abreviar Ok A ver, que me alejo Toma, 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 toma Claro, me suicido Y ya aparezco ahí, chicos El libro No sé para qué narices lo queremos Pero bueno Para sentirnos cultas Sí Ahí está Y el carbón este Cógelo Perfecto Y mira, yo ya me suicido Y ya está Voy a hacer un... Una... Una caída Un poco así... Guay O ver, vamos a ver el super suicidio Adiós, punto cruel Ay, que me muero Ay, ay, que me muero No Y ya reaparezco aquí arriba ¿Veis, chicos? Perfecto Bueno, no lo están viendo Pero bueno Ahí está, ahí está Hola Ok Ok Pues nada Ya aparezco aquí Y ya me voy a romper el cofre Bueno, primero voy a coger las semillas A ver si se van a caer Que son muy importantes Sí Unas semillas en estos tipos de mapas Son demasiado importantes No te caigas, cofre Por favor No te caigas, por favor Vale Bien Ahí estamos viendo a Forty sufrir Vamos Ahora no te voy a sacar tú, eh Y ahora Me tiro Oye, pero espera, espera No ha crecido el árbol, ¿verdad? No Ok, ok Y allí hay un bicho Allí hay un No, corre, corre Detrás de eso hay un zombi maldito A ver si puedo saltar sin matarme Vamos, vamos Jey Un corazón y medio a la mierda Vas, 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 vas Ay, cuidado No, ya me tiro desde aquí Ya me tiro desde aquí Sí, sí, sí Ya me tiro desde aquí Sí, sí, sí Jey Hemos llegado Guardar, guardar, guardar Guardar, guardar Eso, eso Guarda, guarda Oh, ya Perfecto A ver Ahora, estamos en problemas Porque no tenemos ni para hacernos una espada Y necesitamos a la de ella Sí, para hacernos una espada, sí Porque hay un palito Y tenemos piedra, ¿no? Ajá Pues para hacernos una espada, sí hay Pero necesitamos hacer crecer ese árbol O que crezca O que pase algo Ah, sí Sí, es verdad ¿Por qué? Sí, para hacernos las camas, sí Pero por lo menos podíamos intentar ir a buscar las... A cortar las telarañas, ¿no? Ajá Pues... Madre Pero creo que eso se puede hacer únicamente con la espada, ¿no? Sí, yo creo que sí No la quiero regar y que nos falte una Yo creo que con la espada se puede, ¿eh? Ajá Yo ya tengo la espada hecha ¿Ya? ¿Ya la tienes? ¿Te voy? ¿O quieres ir tú? Ah, pues... Como tú quieras Déjame lanzo yo a ver si lo logro Pero si la riego Ya valió cacahuate la situación, ¿eh? Vale, vale Yo te miro desde aquí, desde la distancia Ay, no No, no Me da un montón de miedo Tranquila, Kim Tranquila Si las tienes... Ah, pero espérate ¿Cómo voy? Ya están cerca ¿Cómo voy a subir si no tengo las piedras? Espera Ahí está Ah, casi salgo volando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Casi salgo volando Ay, menos mal Ay, por Dios Vale, vale Vas bien, vas bien Yo aquí dándole... Apoyo Así, ánimos morales y tal Para que no se me... Ay, Dios mío Mira, ya está amaneciendo, Kim Qué bonito es el sol, por Dios Es que lo más bonito que hay en el mundo O por lo menos en Minecraft En Minecraft El amanecer Ay, que la tiras Uy, uy, uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hay ahí? ¡No! ¡Se me ha caído! ¡Se me ha caído! Ay, me cago en todo Me ha caído Por lo menos dime que has cogido las cosas Sí, 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 sí Aquí las traigo Aquí las traigo Por favor Pero el cofre nos hubiera sido de mucha ayuda Ya te digo Juppé Qué fail está siendo, eh Dios mío, qué fail Parece que alguien nos está troleando Ya sé Uy, no, Miguel Y si para grabar Bueno, ya les cuento la situación de verdad O sea Nos estaban troleando los dos ordenadores No, 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 no Increíble Bueno Mira, aquí está ya para hacer el portal Ay, qué bien Ah, eso es lo que había en el cofre ese Ajá O si, Diana Fíjate, fíjate Para hacer el portalito Bueno Pero ni siquiera hay para hacer Este Dos, este Camas, pues O sea, ni siquiera para una ¿No? ¿No? No ¿Y qué vamos a hacer? No tengo idea ¿Por qué estás despiertas? Y yo no hay más telearaña, maldita sea Árbol crece No crece el árbol, mamá Voy a coger los lingotes de aquí Los voy a poner en el cofre Ay, Dios mío Que fail A ver A ver ¿Qué hay? ¿Tres cuerdas solo? Sí Ay, Dios mío Y falta una para hacer otra Madre mía ¿Cuántas había? A ver Mira, se me ocurre No manches Ok Solo había once Solo había once, entonces Once Sí Exacto La leche, macho Qué mal, qué mal, qué mal Mira, voy a tratar de ir A sacar otro saplien Este A ver si de pura chiripada sale otro Y plantarlo O hacer a ver qué se me ocurre Pues sí Pues yo si quieres Me voy a poner el pico Y voy a picar por aquí Más piedra Ok Que lo único que tenemos Abundante Oh, Dios Ay, Dios mío De más de que no va a salir otro Oe Y deberíamos hacer un cubo para la lava, ¿no? Ajá No salió No No Ah, ya creció Ya creció Ay, qué bonito Mira Ay, Dios mío Qué bonito nuestro árbol Venga Que salga otro Oye No pierdas la madera, mujer Es lo que te iba a decir Ahorita se me sale saliendo Toda la madera, ¿no? Digo, volando, pues Ay, por Dios Ay, por Dios Tenemos que estar aquí Con pies de plomo Madre mía Oh, Jesús Ay, mira Salía bien grandota el pinche árbol Ay, qué bien, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Ok Vale El oro este Lo pico ya Sí, ¿no? Sí, sí, sí Sí, total Pero con esto de piedra se puede A ver si es que no se va a poder Ah, no, no, no Con el de piedra no se puede Ah, ves Por eso ya decía yo Digo, no No se puede Espera, ¿por qué? Ah, mira Ya haya soltado otro Ya con otro que haya soltado Me doy por qué Pero vida Se cayeron unas semillas Cuidado Sí, las he visto caer Qué horror, macho ¿Qué hago? Las estamos pasando muy malamente ¡Geronimo! ¡Vaya! Ya Madera Madera Lista Ok Vale, a ver Oh, Dios Por Dios, por Dios, por Dios Ahí está la lava Perfecto Dios mío Bueno, Miggy Yo creo que este va a ser el primer capítulo Como ven Nos va a costar demasiado trabajo salir adelante Yo, o sea Tengo casi ya la mitad de energía Y dos piernitas No, una piernita y media nomás Oh, Dios mío Ay, Dios mío Pero bueno, Miggy Espero estén disfrutando la serie Como ven se va a poner muy muy buena Y tenemos muchísimos retos que cumplir Entonces ya saben que el próximo capítulo Va a estar en el canal de Portadora Games Ahí, aquí abajito en la descripción Les dejo su canal Y bueno, Miggy No se olviden de dejar su like Nos vemos, Miggy Eso, eso Si os gusta Darle un like Que nos ayudáis mucho, mucho, mucho Así es, Miggy Nos vemos Se cuidan Bye Bye Bueno, ya Listo ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos Nos vemos ¡Gracias!